117-111 a favor de Chocolatito ay carón, se puede usted a ver, creo que le vamos a cambiar el nombre es broma, le vamos a cambiar ¿cómo se llama? este, Sucre no, no es cierto el señor el señor Joaquín Sucre 117-111 pero bueno, te respetamos mi querido Joaquín Moreno ay güey, esto ya se puso perrón, y yo que le iba a tirar las tarjetas bueno ok señores, yo en lo particular vi la pelea sin volumen sin ninguna cuestión que opacara lo que yo quería ver porque uno se da cuenta yo también soy narrador y he dado o he dicho, cada tontería nos hemos equivocado, Israel lo sabe uno comete errores, pero tratamos de estudiar Israel y yo que próximamente tendremos un anuncio no podemos decir más pero lo que sí les digo es que en mi caso particular la vi muy a detalle no quiero decir que ustedes no y yo la vi y fíjense, estoy prácticamente en contra de todos 115-113 a favor de Juan Francisco El Gallo Estrada y se vale que veamos distinto el boxeo esa apreciación la cuestión que a mí me gusta y ahora voy ya con la polémica que seguramente será buena como ven nuestro querido Jesús está un poco ocupado nuestra querida producción no sé si Jesús por parte de España quisiera darnos sus tarjetas pero está ocupado sí, creo que está ocupadito en el teléfono entonces nada aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 que votan a favor de Román Chocolatito González hay un empate y además Emiliano dijo bien se pudiera haber ido al lado del Chocolatito y en mi caso yo vi ganar a Estrada a ver independientemente de todo y esto no es contra Joaquín Moreno aclaro me parece que fue grotesca la tarjeta de 117-11 del señor Sucre ¿por qué? lo planteo de esta manera Sucre le hace daño a Román Chocolatito González porque lo pone como un boxeador inepto ante el gallo y no fue así o sea esa noche para mí de ninguno de los dos lados uno lució tan mal comparado con el otro entonces Sucre afecta al Chocolatito primero porque le reza todos los méritos lo que hizo el nicaragüense y en contraparte también le pega al gallo Estrada y les voy a explicar ¿por qué? porque finalmente hay suspicacias se crean cuestiones extrañas se está elucubrando en torno a que hubiera un posible arreglo yo platiqué hoy ya con el equipo de Chocolatito ellos entienden que el menos culpable es el gallo pero que si la tarjeta los insultó y finalmente el señor Sucre le pega al boxeo porque lejos de estar hablando nosotros de una bellísima pelea que lo vamos a hacer estamos hablando de un resultado que no dejó contento prácticamente a nadie me refiero a la tarjeta como tal ya cada quien pudo ver ganar al que quiera ahí está la vida o sea a algunos les gustan los tamales a otros los tacos y eso es en cuestión de cómo palpamos el boxeo pero lo que es cierto es que eso de Sucre me parece que fue una cuestión que le pega al boxeo el que quiera arrancar esa es mesa de debate ya viene Marcos Caballero vamos a ver si Caballero también José Alfredo viene y adelante señores ahora sí que dicen en inglés first come first serve el primero que llega y no se han tan educado métanse aquí voy aquí voy aquí voy bueno el señor Sucre estaba ciego esa noche estaba viendo la pelea desde Marte por medio de un telescopio porque miró una pelea que nadie vio porque aunque hubiese ganado cualquiera de los dos esta es una pelea cerradísima un combate de alarido un combate digno de admiración un combate digno de aplaudir estas si son las peleas que los promotores deberían de pagarle el dinero que se merecen y aquí también un lucro a Israel Vázquez con cuando hacía esa grande batalla contra contra Marquez que les pagaron 750 mil dólares una gran falta de respeto yo creo que para mí eso es minimizar la calidad de los muchadores que estuvieron presentes en el ring la noche del próximo sábado que pelea hermano esto si fue un combate que valía la pena estar comentando ahorita quien fue el ganador no estar pensando en la tarjeta que insució esta noche al boxeo mundial ese es mi criterio ese señor deberían de suspenderle la licencia para siempre ese de castigo y eso me parece como una cortina de humo deberían de suspenderlo definitivamente porque el daño le hace al boxeo y le dañó Román Chocolatito González le dañó su récord también y ahora tiene una derrota ok yo coincido con yo coincido mucho con con Rosendo porque independientemente del resultado o sea pudo eso fue una pelea tan cerrada que pudo haber ido cualquiera de los dos lamentablemente como ya lo mencionaba tú también Ernesto al principio del programa era de que eso esa tarjeta empañó el resultado y le quitó el mérito que merecía realmente sin caso merece ganar Gallo Estrada y de esa manera pues ya la gente se olvida de la victoria se olvida de la pelea y se enfoca directamente en la cantidad de puntos que le dio el juez Sucre entonces bueno ahí es donde entra la controversia lamentablemente para el boxeo no se vio era una pelea muy cerrada yo coincido también con Emiliano que pudo haber sido hasta un empate y a nadie nos perjudicaba era una pelea muy disputada muy bien trazada por parte de los dos equipos y este bueno pues lamentablemente la tarjeta fue la que manchó totalmente eso y no se habla con gusto de una gran pelea como ya lo mencionaba también Rosendo sino se habla un poco más y se resalta más el puntaje del árbitro definitivamente Joaquín Moreno vamos a ver si sale y entra adelante quien más quiera participar porque esta es la parte polémica les tengo una buena noticia me acaba de confirmar que viene a la mesa más tarde el Pitbull Cruz uno de los grandes peleadores de México y va a presentarse esta noche con nosotros pero a ver no hemos escuchado a Koyi está muy callado Uruguay Pinto Brasil Emiliano pero adelante a ver lamentablemente no hay mucho más para acotar a lo que decían Rosendo el Magnífico lamentablemente hoy estamos nosotros apuntando que nos encanta juntarnos todos los lunes hablar de boxeo en vez de hablar del combate estamos hablando de la tarjeta estamos hablando de lo mal que fue esa tarjeta de Sucre que a propósito seguramente ya lo saben ya está penalizado Gilbertico la AMB ya penalizaron a Sucre con respecto al mal desempeño pero lo cierto y lo lamentable es que uno que quizás no conoce o conoce demasiado un extremo o el otro conoce demasiado el boxeo o no conoce termina creyendo en las cosas que vemos en las películas en los arreglos en el fajo de billetes por debajo y lamentablemente eso es lo que hace que nuestro deporte en vez de estar cada vez con más nivel termina siendo bastardeado si se quiere por el público y termina perdiendo la seriedad con la que los que lo hacemos nos prestamos al deporte y vamos con todo hacia el objetivo es un excelente punto perdón creo que es un excelente punto lo que lo que plantea Martín porque creo que no deberíamos estar hablando de robo puntualmente que es un término que se está manejando últimamente y que no me parece porque estamos hablando de un peleón de una pelea que fue muy cerrada que incluso yo estoy seguro que cualquiera de nosotros a la hora de puntuar un round y de hacer de armar una tarjeta nos la vimos muy difícil porque hubo rounds realmente muy cerrados muy cerrados entonces dos o tres rounds que lo veas para un lado para el otro te cambian totalmente la perspectiva de el resultado final de la tarjeta entonces estoy con Koshi en el sentido de que tenemos que cuidar el tema de los términos que manejamos justamente para cuidar también nuestro deporte que tanto amamos que es el boxeo y que me parece que estar hablando de robo que es un término que ha recorrido mucho en las redes sociales no es justo no es justo para el boxeo y no es justo para también esos dos púgiles que estuvieron arriba del rinque la verdad ha sido la pelea del año difícil que alguien la pueda superar yo creo que Chocolatito a partir de la segunda mitad de la pelea a diferencia de lo que veníamos hablando en el en la anterior edición de no puede jugar boxeo mundial hizo un gran cierre de pelea del séptimo round en adelante cuando manejábamos la posibilidad de que los primeros seis rounds tenían que haber sido para Chocolatito sin embargo a partir del séptimo round creo que tuvo un gran desempeño y ahí es donde a mi criterio a mi humilde criterio pudo pudo también hacer hacer la diferencia señores perdón que intervenga ahora y los puntos de vista que están poniendo en la mesa son diversos son variados pero son muy lógicos todos yo creo que lo que más nos debe molestar no es si ganó México no es si ganó Nicaragua porque yo con todo respeto el que ganara ganaba mi mamá nació en Chinandega mi mamá en Guadalajara y yo finalmente como un aficionado como un aficionado más dije el que gane estoy contento pero si creo que hemos perdido mucho en el boxeo sobre todo por lo que decía Coyi y lo que dice Mauricio a ver hay una cuestión importante se está hablando de robo no se está hablando de boxeo y dos seres humanos que llegaron en inmejorable condición física y mental que llegaron a entregar el alma que dieron todo en el cuadrilátero están haciéndose a un lado porque un juez vio la pelea de espalda porque un juez que no sé dónde demonios estaba vio esa diferencia abismal que nunca la hubo insisto insisto